Realmente el impacto que anunció el gobernador de la provincia es una de las pocas provincias, prácticamente la única, no tengo información de otra, el aumento que ha dado el señor gobernador va a repercutir ampliamente en todos los sectores comerciales, industriales, de servicio, y lógicamente, es decir, va a aumentar el consumo, al aumentar el consumo automáticamente aumenta la economía y lógicamente al aumentar la economía tiene un rol importante en la economía formoseña y lógicamente en el país. Pero quiero hacer hincapié fundamentalmente, como lo dijo el señor gobernador, que acá la economía directamente está abierta para tres sectores que han llevado todas las arcas del país, prácticamente, que son el sector financiero, el sector agroexportador, y uno de los temas candente que es específicamente todo lo que sea relacionado al tema eléctrico, las grandes empresas, las grandes corporaciones que realmente han perjudicado a todos los sectores sociales de la sociedad y, lógicamente, a los sectores empresariales también. Entonces, esto es uno de los problemas graves que está afectando y hoy nos encontramos con una economía que se dispara a todos los factores económicos y realmente estamos muy preocupados debido a que estamos viendo una inflación prácticamente que va a llegar este mes al 4%, es decir, cada vez la gente le alcanza menos para comprar, aumentan todos los productos, fundamentalmente lo que se hace a la parte de la producción, a los insumos, ¿no es cierto?, que necesita la gente para poder llevar pan a su familia. Realmente esto es lo que vemos, una situación muy compleja. Creo que si no toman medidas directamente los sectores, el sector justamente dedicado a esta parte que es el sector del Ministerio de Economía de la Nación, creo que vamos a estar con un grave problema y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar porque hoy estamos en una estanflación y Dios quiera que nos lleguemos a una hiperinflación, ni quiero mencionar el nombre, pero realmente es preocupante que esto pueda llegar a suceder.